Música En medio de carnavales por primera vez en Medellín fueron liberados mosquitos con volvaquia en los sectores de Santa Cruz, Aranjuez y Manrique. La idea es que liberando mosquitos como estos que preparamos en el laboratorio que tienen volvaquia ellos se aparean con los mosquitos que están en el barrio, los hijos nacen con volvaquia, se siguen reproduciendo y se mantienen en el tiempo y vamos a reemplazar la población de mosquitos que tenemos actualmente que transmiten estos virus por una población de mosquitos que no pueden transmitir los virus. Es colectar el mosquito de ese yipti que es el responsable de la transmisión de zikaengue y chikungunya que es el objeto de estudio del proyecto. El programa tiene una particularidad, en algunas de las viviendas fueron instaladas trampas como estas que se encargan de recolectar mosquitos, posteriormente serán analizados para evaluar el programa en cada sector. Pues digamos, a mí nunca me ha caído una enfermedad de esas, pero no es que sea voluble a eso, no que todos, 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 nos puede caer una enfermedad de esas, el dengue lo puede transmitir a un animal de eso y todo. Entonces a mí me parece importante que eso es muy necesario para la salud. Los mosquitos serán liberados en toda la ciudad de Medellín. La próxima comuna será La 14, El Poblado, donde desde ya se está realizando la socialización con la comunidad.